I want to keep letting go, still in my head I think I better talking, that's it by now We put our shared apartment, you still everything I want I think we could work it out, what are you doing now? Goal! Another reference, he doesn't go to the other side It's over! It's over! It's over! Magnifico! Silvane! Goal! It's over! It's over! It's over! It's over! Please think of yourself Goal! Goal! Theresa's over! Get to that in the way If you're not saying the last cab to him Now title it hands or anything It's over! ¡Gol! ¡Denso Pérez, Macu! ¡El Benzio Fernández! ¡Gol! El número de jugador ya fecha la vista por tres a la posma ¡Seguere la contemplación! ¡Denso Fernández! A ver los brazos para la izquierda, la pistola, no le llega la pena ¡Está al arco! ¡Sí! ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Denso! ¡Gol! 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 ¡Millonario! 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 ¡Denso Fernández se tiró Bárbara! ¡Esta es lo que ha sido, Denso Fernández! Acá se viene Casco, la pide Romero, vino al centro... ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nos más desilares! ¡Tín, ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol!